Bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el maravilloso horóscopo acuario septiembre 2018 amor soltero expresado por los cielos, certificado por la justicia al revés reina de espadas al revés y reina de copa serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas tres cartas llegarán para certificarle para su vida la información pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlos sol en casa tres encontrar una perla en medio del mar puede señalar tu sonrisa sol conjunción mercurio conversar para conocer un nuevo amor sol trino plutón soñar con el amor más sublime e inspirador podrá marcar tu sendero ahora si acuario septiembre 2018 amor soltero prepárese si señor para recibir la visión profética introductoria de los cielos para su vida en el amor soltero es una visión profética celestial se dice que así como aquella dama que transita por un valle en donde hay muchas flores pasan cerca algunos tornados pero estos tornados se alejan es una dama que se crece verdaderamente en luz es una dama que ha decidido compartir lo mejor de sí con terceras personas y aunque otros no la valoren a ella esta dama es simple y sencillamente mantendrá el impulso de luz en su corazón para tratar de apoyar a todos en su entorno es una dama que es verdaderamente libre es una dama que verdaderamente está marcada por toda la potencia del planeta Júpiter en su máximo esplendor para crecer económicamente para crecer conjuntamente con sus amigas con sus amigos estudiar fuerte estudiar fuertemente pero también entiende que no necesariamente tiene que desgastarse su físico trabajando muchas horas así que es una dama que podrá usar la tecnología los grupos de whatsapp los grupos de facebook el twitter el instagram el diseño web las páginas web para de esa forma avanzar haciendo prácticamente un apoyo fundamental en su hogar siendo prácticamente la persona que inclusive también aquellos que estén algo desviados ella sea capaz de hacer que entren en cordura de hacer que entren en entendimiento y comprensión así usted también como persona podrá caminar en medio de campos floridos podrá encontrarse personas con mucho deseo de progresar en su entorno será un tiempo verdaderamente especial para conocer a una persona nueva pero usted deseará personas con alegría para su vida personas inclusive que ya tengan cierto nivel recorrido en la vida sobre todo personas que sean verdaderamente estables para disfrutar las mieles del amor con una persona que sea estable mentalmente psicológicamente que sepa tomar las decisiones más adecuadas en su vida usted podrá disfrutar de buenos momentos de descanso pero también será una oportunidad única y especial una oportunidad verdaderamente única y especial para salir con aquellos con aquellas que sean para usted fuentes de alegría así que comerse una pizza con unos amigos y unas amigas será algo verdaderamente importante para que usted como persona sienta la renovación en su existencia y la posibilidad real y verdadera de hallar un amor que sea para usted fuente de inspiración pero también hallar un amor en el cual usted sienta que puede ver las estrellas sienta gran inspiración para su vida la visión profética de los cielos hoy está certificada por la justicia revés y la reina de espada revés especialmente cuando se hablaba de aquellos tornados que podrán venir representados por personas que sean groseras violentas o que les guste alzar la voz imponerse frente a usted sobre todo en su ámbito laboral usted como persona sabrá explicarle las cosas sobre todo si usted sabe que van a cometer un error ok pero a pesar de todo ello usted como persona verdaderamente si ellos no entienden si alguien no comprende su punto de vista porque está verdaderamente confundido usted como persona sabrá dejarlo que transite por el sendero sin olvidarse darle apoyo en el momento que esa persona lo necesite la reina de copas es porque se habla de un amor que llegue a su vida para que usted pueda ver las estrellas un amor que llegue a su vida para que usted pueda sentir que hay mucho camino por delante inclusive más allá del planeta tierra por lo tanto la visión profética introductoria de los cielos hoy ha sido certificada de forma gráfica y escrita todas aquellas personas que han solicitado consultas de tarot se pueden dar de cuenta que la visión profética de los cielos o introductoria está certificada por esas tres cartas pero hay más está apareciendo la carta de la justicia que usted está viendo en pantalla vamos a profundizar en la visión profética de los cielos hoy asociada a la carta de la justicia revés en el amor solteros se dice que así como aquella persona que trabaja muy bien se fuerza se suda la gota gorda para ir reuniendo ese dinerito porque desea mejorarse a nivel personal es una persona que desea ser cada vez mejor es una persona que le gusta tener sus cosas organizadas pero a pesar de ello está observando que el entorno de su vida está marcado por las altas y las bajas quizá siente que económicamente va en un declive muy importante por lo tanto desea buscar en terceras personas un apoyo que le permita verdaderamente avanzar como persona buscar un apoyo sobre todo la presencia de una persona que le indique su punto de vista para andar por senderos más seguros de mayor tranquilidad y sobre todo de progreso económico ahora bien está apareciendo la carta de la reina de espadas porque si se dio de cuenta la visión profética de los cielos hoy ha sido certificada por este hombre que levanta ese niño ese hombre en señal de que tiene la capacidad para enderezar las cosas así usted también la tendrá pero hay más está apareciendo la carta de la reina de espadas hoy al revés prepárese para recibir la visión profética de los cielos asociada a la carta de la reina de espadas al revés es una visión profética celestial para su vida para su existencia terrenal se dice que así como aquella persona que le toca vivir una vida verdaderamente acelerada así como aquella persona que intentan apartarla del camino como que si fuera poca cosa pero en realidad esta persona se voltea y le da un tate quieto aquel que intentó minimizarla así usted también como persona logrará entender que todo tiene su tiempo y su momento usted como persona deseará andar a su propio ritmo dejará que aquellos que deseen avanzar muy rápido permitirá que aquellos que deseen andar como a toda máquina lo hagan pero usted desea vivir la vida de una manera más madura usted desea vivir la vida evitando cometer errores imprudencia por lo tanto si usted requiere un crédito un préstamo para su vida usted buscará las maneras más armoniosas para lograr los resultados efectivos si usted por ejemplo desea que le aprueben un proyecto de construcción si usted desea que le aprueben un proyecto de diseño de ingeniería usted podrá estar muy alineado a la energía de Venus del planeta Venus usted como persona podrá buscar la manera de sentarse en una mesa comiendo plantear las ideas darle tiempo al tiempo y dejar que cada quien decida por sus propios métodos dejar que cada quien decida por sus propios medios para de esa forma para de esa manera comenzar a vislumbrar el futuro que le espera por delante comenzar a vislumbrar las alturas de las montañas más altas para sentir que la vida verdaderamente es es que se debe disfrutar en la vida para sentir que llegarán también a su vida momentos de alegría de distracción en donde llorar de alegría sea algo verdaderamente espontáneo en usted muchos muchos me estarán preguntando pero enrique explícame porque hoy la carta de la reina de espadas está al revés la carta de la reina de espadas el día de hoy está al revés porque quizás usted tratando de conseguir sus objetivos reciba ciertos rechazos ciertos rechazos que quizás en algún momento en algún punto le parecerán intolerable por lo tanto cambiar de rumbo será algo natural para usted por lo tanto cambiar de dirección será algo que usted podrá apuntalar fácilmente porque desea ver frutos económicos en su vida pero también una relación intensa que esté marcada por la usura donde la fragancia del otro impregne su corazón y en la intimidad las gotas del sudor caigan para clavarse en el piso como diamantes y cada gota de amor en la intimidad sea un nuevo diamante en el piso que se plante para que ustedes al amarse asciendan cada vez más hacia los cielos ahora aparece la carta de la reina de copas pues prepárese para recibir la visión profética de los cielos hoy asociada si señora la carta de la reina de copas es una visión profética de los cielos para su vida para su existencia terrenal se dice que así como aquella persona que está en medio de una plaza sentada en una fuente de agua fresca esta persona coloca su mano en las aguas y al colocar sus manos en las aguas siente que hay la posibilidad de un nuevo amor para su vida en ese preciso momento en ese preciso instante llega alguien llega un hombre y la abraza abraza la que estaba sentada en la fuente al abrazarla esta mujer se siente verdaderamente sorprendida de como el amor llega espontáneamente a su vida así usted también vivirá la conjunción del amor la conjunción del amor para su vida la conjunción del amor para su existencia terrenal para que usted como persona simple y sencillamente en un sitio público encuentre aquella persona aquel aquella que decida dar un paso hacia adelante con usted usted podrá sentirse verdaderamente fuerte así que combinará con usted salir a pasear salir a disfrutar de la vida salir a sentir el impulso de luz que hay en el entorno pero también así como que si usted fuera una estrella impregnar de luz el entorno podrá disfrutar de una buena ensalada de frutas con leche condensada pero si lo combina con los besos de un nuevo amor para su vida las lágrimas de alegría al caer al piso serán el preludio del abrazo que los llevará que ambos sientan el brillo del sol y renazcan nuevamente sus ojos en luz renazcan nuevamente sus ojos en una nueva dimensión de esperanza para sentir que amar y ser amado es algo que crece como una flor hacia los cielos la visión profética de los cielos hoy está certificada por la reina de copas que alza su copa hacia los cielos en señal de que esta dama verdaderamente siente la celebración de un nuevo amor para su vida un nuevo amor que le haga sentir que todo lo que ha pasado ya aunque haya sido derrota puede ser superado fin del horóscopo vamos ahora a prepararnos para recibir la visión profética de la madre celestial para nuestras vidas jugar jugar como niños jugar como niños hoy nos revela la madre celestial que es importante encontrar la jovialidad en nuestras vidas no todo puede ser es decir se debe saber dejar a un lado las amarguras producto de las malas decisiones porque al final todo ello todo ello lo positivo y negativo nos conlleva al éxito al éxito de nuestras vidas que les parece que bonito el mensaje de la madre celestial pero es que hay más al respecto aparece el 10 de espada al revés rey de bastos sota de oro al revés 10 de bastos y finaliza con la rueda de la fortuna al revés el 10 de espada con respecto a jugar como niño nos invita a que si es posible que a veces podamos sentir que el pasado y las desgracias del pasado nos persiguen pero si unimos nuestras manos en luz y oración ascenderemos un peldaño en luz superior aparece la carta del 10 de bastos hoy nos hace referencia a que el mundo puede estarse cayendo podemos sentir que el mundo tiembla o se parte en pedazos podríamos sentir en algún momento que hay un juicio sobre nuestras sociedades o nuestra vida ahora la pregunta sería que herramientas vamos a buscar para salir adelante así como este hombre sostiene ese basto por todo lo alto jugar como niños aparece la carta de la sota de oro al revés nos dice esta carta que bonito es ir a un parque que bonito es ir a una mansión a un hotel de lujo que tenga una playa en el fondo y que bonito es encontrar el amor encontrarse en el amor en pareja en un lugar de esa magnitud en donde el viento al soplar sencillamente haga que las palmas anuncien la fuerza y la intimidad del amor en pareja en donde jugar ya no sea algo de niños sino que sea algo de potencia en la intimidad aparece la carta del 10 de basto hace referencia a los giros de la vida y los giros que traen personas verdaderamente marcadas por la desdicha la desgracia la confusión pero sobre todo la impotencia esas personas podrán intentar drenar su desgracia a través de la violencia saberlos detener con fortaleza con seguridad debe ser algo importante para nuestras vidas aparece hoy la carta hablando de jugar como niños de la rueda de la fortuna esta carta hace referencia a que si en algún momento sentimos que estamos cercados si en algún momento sentimos que no hay salida es posible que lo que aparentemente representa una tranca sea más bien un peldaño para recibir el viento celestial que Dios tiene preparado para nuestras vidas en esta carta aparece este oso parece que el oso intenta manipular la rueda a su favor sabe empujarla sabe orientarla en un destino que sea favorable hacia un rumbo que sea favorable para él no es para el oso un obstáculo para nada es sencillamente lo que aparentaba ser un obstáculo termina siendo una herramienta que le puede servir en el futuro para él que les parece el mensaje del día de hoy de sabiduría y de luz para nuestras vidas bien bonito verdad recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde el facebook pensamiento dorado pero también desde www.welcomemed.blogspot.com muchas bendiciones a todos bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo capricornio septiembre 2018 amor solteros expresado por el 10 de oro expresado por los cielos certificado por el 10 de oro 7 de copia y la carta del sabio serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto llegarán dichas tres cartas para certificarle la información a su vida pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlo sol en casa tres encontrar una perla en medio del mar puedes señalar tu sonrisa sol sol conjunción mercurio conversar para conocer un nuevo amor sol trino plutón soñar con el amor más sublime e inspirador podrá marcar tu sendero ahora si capricornio prepárese para recibir la visión profética introductoria de los cielos para su vida para su existencia terrenal capricornio es una visión profética de los cielos para su vida en el amor soltero se dice que así como aquel que va a jugar bowling y es verdaderamente exitoso las personas lo aplauden y después de ganar al bowling abraza a esa persona que ama abraza a esa persona que has decidido serle verdaderamente fiel tomarse de las manos bañarse juntos cada día desayunar juntos y al desayunar sentir que el entorno que los rodea es como un poema que los hace sentir cada vez más enamorados así así usted también como persona logrará sentir en su vida logrará sentir que su vida está impregnada por las estrellas podrá sentirse verdaderamente fuerte podrá afrontar retos que quizás otros no sentirían el impulso de asumir usted como persona sabrá hacerle entender a los otros cuando están en derrota pero sobre todo como persona deseará señalarle el camino a su pareja deseará que al encontrar una nueva pareja ambos puedan sentir la prudencia suficiente y necesaria para avanzar entendiendo que hay aquellos que se portan como Drácula en su entorno y esos que se portan como Drácula simple y sencillamente intentarán reducirlos intentarán minimizarlos irlos desgastando ahora bien la fortaleza de ambos la fortaleza de usted como persona le permitirá abrir sendero abrir espacio aquellos que están en su camino interponiéndose abrir el espacio en medio de aquellos que verdaderamente se portan como si fueran vampiros chupasangre vampiros que desean quitarle su energía estamos hablando de personas que llegarán a su vida pedirle prestado personas que llegarán a su vida para invitarlos a negocios que no son de lo mejor no son exitosos pero usted con su fuerza personal sabrá apartarlos a un lado bueno la visión profética de los cielos hoy para su vida está certificada por el 10 de oro con el 7 de copas que habla específicamente del encuentro con un nuevo amor podrá comenzar como una amistad así que salir a bailar y comer hamburguesa podrá ser el preludio de un largo camino en el amor en la carta del sabio que aparece en pantallas está haciendo referencia a su capacidad como persona para discernir el sendero su capacidad como persona para entender que están aquellos que desean y sienten deseos de que usted le vaya mal la envidia si usted la lámpara que está viendo en pantalla representa aquellos que verdaderamente aún usted estando frente a la oscuridad usted será como lámpara de luz para andar por el sendero del desasosiego de la paz del bien del bienestar y de la prosperidad sobre todo pero una prosperidad basada en el sudor de su frente como lo dice la biblia más sin embargo llegarán también aquellos que marcado por el espíritu del vampiro desearán desearán plantearle negocios rápidos pero que no conducen a nada de prosperidad constante en el tiempo la visión profética de los cielos para su vida está certificada evidentemente por esas tres cartas que ve en pantalla pero hay más está apareciendo la carta del diez de oro que ve en pantalla prepárese para recibir la visión profética de los cielos para su vida asociada a la carta del diez de oro es una visión profética celestial para su existencia terrenal se dice que así como aquella persona que está nadando en una piscina y decide tomarse un refresquito siente colirio en los ojos siente alegría en sus ojos al comenzar a divisar una persona que siente que puede ser un nuevo amor para su vida así usted también como persona podrá asistir a lugares centros públicos centros de diversión de distracción centros comerciales en los cuales usted como persona simple y sencillamente podrá renovar su vida podrá comprarse en ropa nueva disfrutar de buenas comidas como un helado comerse un helado una pizza todo lo que sea y represente alegría para usted quizá podrá divisar a alguien que le despierte mucho entusiasmo podrá divisar a alguien que por su esculturalidad despierte en usted despierte en su corazón gran pasión interna pero hay más hay mucho más está apareciendo hoy la carta del siete de copas prepárese para recibir la visión profética de los cielos hoy asociada a la carta del siete de copa es una visión profética celestial para su vida para su existencia terrenal la carta del siete de copas es una visión profética se dice que así como aquel que intentando ascender a lo más alto del árbol porque las serpientes están durmiendo las bestias del bosque las fieras del bosque están durmiendo los tigres están durmiendo los leones están durmiendo todos los que mandan prácticamente están en estado de relajación y tranquilidad entonces esta persona aprovechando todo ese escenario decide comenzar a trepar un árbol al trepar este árbol simple y sencillamente recoge recolecta los frutos para su vida que son trascendentales los guarda y decide soñar con más porque encuentra un ángel para su vida que representa alegría en su corazón así usted también como persona podrá encontrar que en su trabajo podrá tener la posibilidad de un ascenso en sus estudios podrá ir ascendiendo paulatinamente en su hogar deseará tener todo organizadito por si existe la posibilidad de un encuentro con un nuevo amor y usted ya tiene sus hijos o tiene su familia que cuando llegue ese nuevo amor a su hogar encuentre que ese nuevo amor es para usted algo verdaderamente ideal y ese nuevo amor encuentre que estar con usted es algo verdaderamente ideal por eso aparecen esas siete copas en todo lo alto representando la posibilidad real y verdadera de que usted planifique un encuentro en su hogar y ese encuentro en su hogar esté marcado por la alegría entonces si usted le dé de comer con su dedo en la boca a su posible pareja y su posible pareja haga lo mismo con usted mientras ambos sonríen ahora bien está apareciendo la carta del sabio que ve en pantalla prepárese para recibir hoy la visión profética de los cielos asociada a la carta del sabio se dice que así como aquella persona que ha alcanzado la cima de una montaña y al ver a su pareja a los ojos al ver a esa persona que puede ser una nueva relación intensa de amor siente como laten sus latidos del corazón así que besarse y abrazarse es tan solo el preludio del encuentro celestial es tan solo el preludio de las alas de ángel que los esperan a ambos así usted también como persona es posible que logre si es vendedor incrementar sus ventas usted como persona es posible que encuentre un negocio por la internet para incrementar su potencial y su sinergia con su cliente es posible que si lo votan sencillamente de trabajo encuentre un mejor empleo sencillamente sea renovarse para mejor alimentarse bien será algo importante para usted todo lo que tenga que ver con su higiene personal su salud bucal su higiene su digamos cuidado personal será algo verdaderamente importante para usted porque usted entiende el valor de la salud y entiende que estar sano es algo que se puede conjugar con la alegría de tener una nueva relación de pareja ahora bien ese deseo de estar sano ese deseo de ampliar sus negocios de tener un mejor empleo y lograrlo está representado por la mágica luz que trae el sabio en su mano esa luz se va a hacer como la capacidad que usted tendrá en su mano para abrir nuevos senderos en la vida fin del horóscopo vamos ahora amigas amigos a conectarnos con la visión profética de la madre celestial para nuestras vidas el día de hoy amigas amigos amados hermanos amados hermanas llega la madre celestial para decirnos que es importante que señalemos señalar señalar todo aquello que está funcionando mal detectar se podría decir los errores y es un principio amigas amigos de la calidad total señalar los desperdicios o desperfectos comprender que todo en la vida puede tener sus variaciones pero a pesar de todo eso siempre mejorar cada día es lo ideal que les parece el mensaje de la madre celestial bellísimo verdad verdaderamente bonito creo que podríamos hablar inclusive de normas de calidad para nuestra vida si porque mucho se habla de las normas de calidad en las empresas mucho se habla de las normas de calidad en las organizaciones pero hay principios de la calidad que también podemos aplicar en nuestras vidas vamos a ver que nos dice hoy las cartas dice que si ocho maripositas imagínense ustedes haz de copa nueve de basto seis de bastos al revés y nada y nada y nada menos que el nueve de oro al revés el nueve de oro bueno amigas amigos el mensaje hoy normas de calidad estas ocho mariposas el día de hoy nos hablan de buenos mensajeros estas ocho mariposas que ustedes ven en pantalla nos habla de la posibilidad de que en nuestra vida podamos escuchar aquellos que andan por el sendero del bien y de la rectitud hablando de las normas de calidad es un mensaje muy bonito porque aparece el haz de copa este haz de copa el día de hoy nos revela la importancia real y verdadera de estrechar lazos con personas de progreso esta carta nos dice que si logramos establecer vínculos con personas de progreso ese progreso podrá revertirse sobre nuestras vidas positivamente por eso aparece esa cesta ahí en pantalla aparece la carta del nueve de basto la carta del nueve de basto hoy hace referencia a que aun cuando existan personas que intentan minimizarnos con sus malas palabras existan personas que intentan despreciarnos es importante demostrar nuestra mirada de fortaleza para saberles decir ya está bueno hasta aquí ya está bien el daño ocasionado aparece en cuanto a normas de calidad seis de basto y es que la madre celestial nos revelaba la importancia de detectar los defectos el seis de basto hoy en cuanto a normas de calidad hace referencia a la importancia de que si hemos en gran parte de nuestra vida estado minimizado si en nuestra vida hemos estado gran parte oscurecido producto del miedo del terror de la vida a veces de las desgracias económicas si miramos hacia lo alto es posible que si fijamos nuestra mirada más allá de ese pantano más allá de esa oscuridad más allá de esa pobreza y miseria de vida es posible que el sol y la luz del bienestar material esté esperando por nuestras vidas hoy hablando de las normas de calidad viene a aparecer una carta muy relevante es el nueve de oro es muy interesante el mensaje de esta carta con respecto a este tema esta carta el día de hoy nos hace referencia a que si nos esforzamos en la vida si buscamos los mejores ejemplos para sobrevivir y basándonos en el esfuerzo de nuestro corazón y siguiendo la intuición de nuestra mente vamos progresivamente alcanzando el éxito entonces amados hermanos hermanas hoy yo les digo a todas y todos ustedes la bendición del Espíritu Santo y la unción de la paz la alegría y el bienestar material podrá llegar a sus vidas que les parece el mensaje verdaderamente bonito verdad recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde el facebook pensamiento dorado y desde el sitio web www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo escorpio septiembre dos mil dieciocho amor solteros expresado por los cielos certificado por el ocho de basto al revés diez de copa y caballero de espada al revés serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto llegarán dichas tres cartas para certificarle la información a su vida pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillantes brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlo sol en casa tres encontrar una perla en medio del mar puedes señalar tu sonrisa sol conjunción mercurio conversar para conocer un nuevo amor sol sol trino plutón soñar con el amor más sublime e inspirador podrá marcar tu sendero ahora si escorpio septiembre dos mil dieciocho prepárese para recibir hoy la visión profética profética introductoria de los cielos para su vida en el amor soltero es una visión profética celestial para su existencia terrenal se dice que así como aquella persona que tiene grandes ideas muchas de esas ideas las logra atrapar muchas de esas ideas logra tomarlas para sí hay muchos proyectos en el ambiente es una persona que verdaderamente estará fortalecida en su entusiasmo personal es una persona que sabrá actuar con paso firme para avanzar en la vida es una persona que en el amor desea encontrar a esa pareja porque tiene mucha intensidad en el amor entonces desea encontrar a esa pareja con la cual bañarse juntos abrazarse y besarse sea algo que esté marcado verdaderamente por la cotidianidad del día a día así usted también como persona podrá entender que tiene gran entusiasmo en su vida usted también como persona podrá desear avanzar con paso firme a pesar de la adversidad climática y a pesar de los cambios políticos negativos y los cambios económicos negativos usted como persona verdaderamente se sentirá fortalecido fortalecida y estará dispuesto dispuesta a dar lo mejor de sí en el amor para encontrar para encontrar una persona en el amor con la cual besarse y amarse cada día sea algo especial así que bañarse en una bañera o en una piscina sea algo que los colme a ambos de amor de besos y de pasión intensa comerse unos calamares un pescado frito un cangrejo una sopa de cangrejos será algo que verdaderamente podrá marcar parte del entusiasmo en el amor para ambos ahora bien la visión profética de los cielos soy introductoria para su vida está certificada por ese caballero de espada revés y el ocho de basto especialmente el ocho de basto nos habla de la gran fortaleza personal que usted sentirá el caballero de espada revés nos hace referencia a los cambios climáticos adversos cambios económicos adversos o cambios políticos institucionales adversos la carta del 10 de copas hoy hace referencia a la importancia de usted como persona el deseo de usted como persona de encontrar a alguien con la cual o con el cual verdaderamente amarse cada día sea algo verdaderamente especial amarse y besarse sea algo verdaderamente especial sobre todo si está vinculado con la pasión inmersa en el agua como puede ver pasión inmersa en el agua que está certificada hoy para su vida por el 10 de copa que aparece en pantalla como puede ver todas aquellas personas que cada día solicitan su consulta de tarot por donación cada palabra que han revelado los cielos hoy ha quedado certificada de forma gráfica y escrita para su existencia terrenal pero hay muchísimo más para usted está apareciendo hoy la carta del caballero de espadas al revés es una carta muy especial porque le trae a su vida una visión profética celestial para su existencia terrenal caballero de espadas al revés se dice que así como aquella persona que intentando organizar todo en su entorno observa como parece que el viento se lleva las cosas decide sacar lo que tiene en el bolsillo para comenzar nuevamente y de esa forma tratar de organizar su vida personal para proyectarse mejor y con mayor entusiasmo en el amor así usted también como persona podrá encontrar que ciertos emprendimientos personales o trabajos o parece que hay aquellos que lo envidian a usted y tratan por la espalda de darle un puntapié para que usted no avance con paso firme o sencillamente en un descuido personal intentan darle un empujoncito para que usted tambalee un poquito y de esa forma sienta confusión en su vida usted como persona frente a esa circunstancia intentará verdaderamente buscar recursos para seguir avanzando buscar nuevas ideas para seguir progresando y de esa forma simple y sencillamente entender cada día que hay una nueva esperanza para su vida para su existencia Muchos me estarán preguntando Enrique por favor explícame porque ese caballero de espadas hoy está al revés ese caballero de espadas hoy está al revés porque hace referencia que usted como persona verdaderamente a pesar quizás de haber cometido algunos errores personales en el amor o que sencillamente en su relación anterior fue decayendo la pasión intensa usted como persona verdaderamente tendrá la capacidad real y verdadera para tomar inspiración sentir la inspiración necesaria donde nadie podría encontrarle y continuar la búsqueda y la esperanza en un amor renovado para su vida un amor que le haga sentir el brillo de las estrellas en su existencia terrenal pero hay más está apareciendo hoy la carta del ocho de bastos prepárese para recibir la visión profética de los cielos hoy asociada a la carta del ocho de bastos es una visión profética celestial para su vida para su existencia terrenal vinculada con el ocho de bastos se dice que así como aquella persona que está sumergida en un hueco y con puño fuerte intenta salir se logra salvar de los ataques de los cocodrilos y las pirañas al salvarse sencillamente decide reestructurar su hogar ya se ha salvado como persona ahora va a redificar va a reconstruir ahora se dirige al encuentro con el mejoramiento de su hogar para que en su hogar también brillen las estrellas para él así usted también como persona podrá encontrar cocodrilos y pirañas en el camino que vendrán representadas por jefes bastante exigentes o amigos que hacen bromas bastante violentas o pasadas de tono a pesar de todo ello usted como persona sentirá la capacidad real y verdadera para avanzar reconstruir su hogar organizar todo en su hogar para sentir como el brillo de las estrellas se refleja en su hogar y por consiguiente dicho brillo estelar también viene a reflejarse en su corazón así que si usted se come un quesito en su hogar si se come una pizza usted pueda también sentir alegría en su corazón porque está feliz esperando un amor intenso que comparta también con usted en su hogar ahora bien si señor está apareciendo nada más y nada menos hoy más que nunca la carta del 10 de copa si señor es una carta verdaderamente especial prepárese para recibir la visión profética de los cielos para su vida asociada a la carta del 10 de copas es una visión profética celestial para su existencia terrenal se dice que así como aquella persona que extiende su mano encendida en luz y simple y sencillamente encuentra otra mano amiga que se extiende y al ambos encontrarse simple y sencillamente se unen y sienten alegría así usted también como persona podrá encontrar que tender una mano amiga será algo verdaderamente especial usted como persona podrá estar abierto al amor usted como persona verdaderamente podrá sentirse con ánimo de salir a vaciar salir a centros comerciales compartir con amigos y amigas y al compartir con amigos y amigas encontrar un nuevo amor para su vida encontrar un nuevo amor que especialmente coincidan los gustos el cine comer hamburguesas el abrazarse y el amarse con sorpresas verdaderamente fascinantes incluidas se dice que usted también en caso de tener desacuerdos se sentirá con la capacidad real y verdadera para comprender a su posible pareja y al comprender a su próxima pareja usted poder sentir que con la comprensión se pueden llevar a cabo grandes hazañas en el amor sentir en su mente que con la comprensión se puede levantar todo aquello que verdaderamente nadie sentiría voluntad de levantar así que levantar en sus manos a su próximo nuevo amor y hacerle sentir que las estrellas brillan para ambos será algo que con su ternura especial usted logrará hacer que sea una realidad la visión profética de los cielos hoy para su vida está certificada por el 10 de copa cuando aparecen esas personas allí en pantalla aquí la ves celebrando verdaderamente allí lo puedes ver celebrando la unión en pareja pero sobre ellos se dibuja un arcoiris de esperanza que representa paz para sus corazones y alegría para sus corazones si señor fin del horóscopo vamos ahora amigas amigos hoy más que nunca a prepararnos para recibir el mensaje de la más grande el mensaje de la más bendecida es hoy la madre celestial la madre celestial nos invita a darnos un gusto irse un día amigas amigos a comerse un helado conocer nuevas personas para ampliar nuestro círculo y nuestro vínculo de amistades comerse un helado una hamburguesita salirse del protocolo del día a día establecer nuevos amigos entender que la comprensión y la sabiduría puede llegar a nuestras vidas darse un gusto miren amigas amigos hay personas que viajan por el mundo y se van a conocer las playas que bonito verdad y después graban sus videos y les queda como un recuerdo fascinante bueno vamos a ver que nos dicen las cartas con respecto a darse un gusto sota de oro al revés caballo de espada al revés sota de copa diablo acer al revés y cinco de espadas al revés vamos a ver qué significa todo esto aparece hoy la carta de la sota de oro al revés esto nos indica amigas amigos verdaderamente que tenemos cada día que mantener el equilibrio en nuestras vidas darse un gusto es algo especial que nos ayuda a mantener el equilibrio algo que le guste a usted puede ser como una terapia para salirse un momento del estrés de la vida está apareciendo hoy la carta del once de espadas al revés esta carta el día de hoy hace referencia a que simple y sencillamente tenemos que tener la voluntad en nuestras vidas para avanzar sentir la voluntad y el impulso en nuestra existencia terrenal para levantarnos aun cuando los errores y aquellos que nos empujaron que intentaron que desearon vernos rodar por el piso simplemente levantarnos de todo eso dejarlo atrás y comenzar nuevamente pero ahora con el brillo de las estrellas en nuestra vida darse un gusto aparece la carta de la sota de copa la carta de la sota de copa el día de hoy hace referencia a que es importante conocer nuevas personas conocer nuevas ideas pero también ser generosos dar todo lo que podamos dar humanamente que el universo también lo retornará a nuestras vidas aparece la carta de la que era revés esta carta habla con respecto a darse un gusto que verdaderamente hoy en día son grandes las preocupaciones y los problemas son grandes las acechanzas de la vida pero a pesar de todo ello cada día debemos entender a pesar de todo ello cada día debemos de tener claro que si somos conscientes y tenemos presente la importancia de lo que somos de quienes somos y la importancia no solamente de lo que somos en el plano terrenal sino que somos seres de luz eso nos elevará por encima de cualquier circunstancia adversa tornado torbellino o simplemente desgracias de la vida aparece la carta con respecto a darse un gusto del cinco de espadas al revés esta carta nos hace referencia hoy a que simple y sencillamente nuestra visión de futuro cada día tiene que estar cada vez más clara tener el enfoque en los objetivos no dejarnos confundir no dejarnos atarear tanto por eso aparece el ojo de horus en la carta del cinco de espada que nos invita hoy a mantener el enfoque al mantener el enfoque en nuestros objetivos entonces amigas amigos podremos darnos los gustos que deseamos en la vida si ya hemos definido nuestro plan de vida amigas amigos entonces podremos tener claro que hay vicisitudes y hay circunstancias adversas pero a pesar de ello debemos de mantenernos firmes en todas las herramientas necesarias y suficientes para avanzar cada día y sentirnos cómodos con nuestra vida para así no caer en depresión angustia llanto histeria no 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 para nada debemos de sentirnos cómodos para avanzar con potencia con sabiduría en nuestra existencia terrenal recuerden este fue el horóscopo de enrique estoy para apoyarlos desde mi grupo de facebook pensamiento dorado también desde www. welcomeme. blogspot.com muchas bendiciones a todos bendiciones amigas amigos Hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Libra Septiembre 2018 amor solteros expresado por los cielos, certificado por 5 de basto a revés. 6 de copa a revés y sota de oro serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto llegarán dichas 3 cartas para certificarle la información a su vida. Pero antes debo decirle que hay 3 aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlos. Sol en casa 3 Encontrar una perla en medio del mar puede señalar tu sonrisa. Sol conjunción Mercurio conversar para conocer un nuevo amor. Sol trino Plutón soñar con el amor más sublime e inspirador podrá marcar tu sendero. Ahora sí Libra Septiembre 2018 amor soltero prepárese para recibir hoy la visión profética introductoria. Sol en casa 3 De los cielos para su vida para su existencia terrenal. Se dice que así como aquella persona que está tratando de construir una vivienda bloque a bloque. Es una persona que está tratando de construir una casa y comienza a pegar los bloques y siente y continúa sintiendo fortaleza al pegar cada bloque porque desea abrir las puertas de su futura casa a un nuevo amor. Sol en casa 3 Es una persona que entiende que la estabilidad personal es una persona que entiende que la estabilidad en el amor puede estar conjugada con una estabilidad en el hogar. Sol en casa 3 Así usted también como persona logrará luchar fuertemente con impulso, con luz en su mente para encontrar las soluciones en la vida. Sol en casa 3 Sabrá apartar a las serpientes de su camino que vienen representadas por personas que desean hacerle perder tiempo. Sol en casa 3 Las serpientes que vienen representadas por personas que desean ver que usted cada día vaya desgastando su energía progresivamente. Sol en casa 3 Usted como persona estará en la capacidad real y verdadera para apartar a todo aquel que se presente en su vida actuando como una serpiente. Sol en casa 3 Para apartar a aquellos que le guste hablar mucho para sacarles su energía. Sol en casa 3 Sabrá también apartar a los vampiros de la energía a aquellos que intenten robar su luz, aquellos que intenten robarse sus pensamientos brillantes. Sol en casa 3 En el amor usted tendrá la paciencia suficiente y necesaria para avanzar con calma, avanzar y darle oportunidad a su posible pareja para que reflexione verdaderamente. Sol en casa 3 Darle oportunidad a una persona para que sea íntegra y honesta con usted. Sol en casa 3 La visión profética de los cielos hoy está certificada para usted con mucho respeto de forma gráfica y escrita por el 5 de bastos. Sol en casa 3 Especialmente cuando se hablaba de una serpiente que usted se podrá encontrar en el camino. Sol en casa 3 Eso viene certificado por el 6 de copa al revés y la carta del 5 de bastos. Sol en casa 3 Ahora bien, está apareciendo la carta de la sota de oro al revés. La sota de oro viene a expresar su capacidad para brillar, para tener sus ojos encendidos en luz. Su capacidad como persona para elevarse por encima de cualquier tipo de desgano, depresión o enfermedad que esté atravesando. Sol en casa 3 Para abrirse a la mejora de su hogar, para que también en su hogar compartir un nuevo nicho, un nuevo nido de amor sea algo verdaderamente relevante para usted. Sol en casa 3 Sea algo verdaderamente que lo contagie de alegría cada día, así como esa dama tiene esa estrella en su mano brillando encendida en luz. Sol en casa 3 Ahora bien, como pueden ver, cada palabra que le han revelado los cielos para su vida, hoy ha quedado certificada de forma gráfica y escrita, especialmente para los que cada día solicitan su consulta de tarot en formato de video especial. Sol en casa 3 Pero hay más, está apareciendo hoy la carta del 5 de basto. Prepárese para recibir hoy la visión profética de los cielos para su vida, asociada hoy a la carta del 5 de basto. Se dice que así como aquella persona que ha encontrado una serpiente, aquella persona que encuentra que su vida está marcada por el rodar, por el caer, dar vueltas. Parece que cae como en un torbellino, algo de confusión personal. Pero esta persona en medio de ese caos del estrés de la vida, del estrés social, en medio de todas las contradicciones de la vida, es una persona que sabe encontrar los escudos de luz para su vida. Escudos de luz que le permitan saberse defender con ideas, con principios, con valores. Pero sobre todo, con ideas creativas, con ideas creativas que le permitan resolver problemas personales. Para de esa forma estar mejor, estar más abiertos, poder comprender mejor una nueva relación amorosa. La visión profética de los cielos hoy para su vida está certificada por esos 5 bastos que representa a veces como hay que rodar en la vida, pero hay que encender esa llama de luz en nuestra mente para seguir avanzando de manera coordinada para entender mejor una nueva relación de amor. No es fácil hoy en día con tantos conflictos abrirse a una nueva relación de pareja. Se dice que así como aquella persona que es triunfadora en los deportes. Sabe triunfar en el deporte. Es una persona que es muy buena manteniendo amistades, es muy buena manteniendo amigos. Pero encuentra que hay aquellos que intentan destruirle su obra. Encuentran que están aquellos que desean menospreciarlo. Intentan quitarle valor, intentan despreciarlo. Pero en medio de todo eso, esta persona que ha sido despreciada, tiene el valor y la fortaleza para armarse del conocimiento necesaria para avanzar en la vida. Sobre todo buscar el conocimiento para armarse de la comprensión necesaria para avanzar en la vida. Buscar la comunicación con terceras personas que lo puedan apoyar y darle una opinión para ver si está mal o si está bien. Así usted también como persona podrá encontrar a aquellos que intenten menospreciarlo. Pero a nivel personal podrá sentirse con deseos de hacer lo que más le gusta. Praticar un deporte, investigar en la internet. O sencillamente salir a comer con una nueva relación de pareja. Salir a comer con una persona que real y verdaderamente represente un vínculo de amistad profunda. Pero sobre todo una persona con la cual ayudarse mutuamente y sentir que cada día surge una nueva estrella para ustedes en el amor. Muchos me estarán preguntando, pero Enrique explícame, ¿por qué hoy la carta del 6 de copa está al revés? Bueno, la carta del 6 de copa está al revés. Porque habla de que usted podrá tener dos nuevas posibilidades en el amor. Habrá una que quizás tarde un poco más en concretarse. La otra posibilidad en el amor será con aquella persona que sea más salvaje, que sea más libre, que sea una persona de pensamiento amplio, una persona humilde. Con la cual irse a viajar a un pueblito sea algo magnífico, con la cual irse a comer unas comidas, unas frutas en un pueblito. Besarse y abrazarse sea algo verdaderamente genial para ambos. Por eso aparece la carta del 6 de copas al revés. Pero hay más. Está apareciendo la carta de la sota de oros al revés. Pues prepárese para recibir la visión profética de los cielos hoy. Se dice que así como aquella persona que sintiéndose que está como sumergida en el pantano. Es una persona que estaba intentando sembrar, pero todo se llenó de pantano. Decide salirse para evaluar los daños desde lejos porque entiende que sumergida en el pantano no va a lograr nada. Por lo tanto, se sale del pantano para evaluar los daños que ha sufrido a nivel personal y evaluar los daños que ha sufrido también. Ahora bien, el sitio o lugar donde se encontraba sembrando. Ahora bien, verdaderamente, usted como persona realmente podrá entender que intentando producir en su trabajo hay cosas que salen mal. Los trabajadores, las personas de su entorno como que comienzan a caer en decadencia o negligencia. Por lo tanto, usted decide evaluar quién está fallando. Qué personas no están haciendo su trabajo para ver la forma de organizarlos mejor y con el mismo recurso humano, el mismo recurso material y financiero. Lo mejor será no sumergirse en el pantano, lo cual significa que usted como persona entenderá que discutiendo, peleando, agregando más leña al fuego no logrará nada. Sencillamente podrá enturbiar más las cosas. Por lo tanto, usted como persona, simple y sencillamente sabrá escuchar para esperar el día más apropiado para aclarar las cosas, pero con ternura, con un abrazo, con un beso en el corazón, con una flor en la mano, con algo que a su persona, a su posible pareja le guste, para que emerja la sonrisa de su ser y esa persona se salga de la oscuridad, del disgusto y de la rabia. Muchos me estarán preguntando, pero Enrique, explícame, ¿por qué la carta de la sota de oro hoy está al revés? La carta de la sota de oro hoy está al revés. Porque habla de su capacidad como persona para salirse del pantano. Su capacidad como persona para entender que la vida es única y que si comete un error, esto puede enturbiar los grandes esfuerzos que usted ha realizado en su vida y eso es lo que usted no desea. Usted desea que haya un progreso continuo y sostenido, progreso continuo y sostenido que cada día le haga que sus ojos brillen más. Con la visión de la más grande, la más bendecida, es la más sublime, es la madre celestial. Nos invita a dibujar el cielo. Esto significa, amigas, amigos, que debemos entender los cambios del entorno, ser comprensivos con las personas que nos rodean, entender que podemos establecer nuevos vínculos de fortaleza para nuestra existencia terrenal. Qué bonito el mensaje de la madre celestial precisamente tiene que ver con que deseamos lo mejor para nuestras vidas. Pero debemos entender que hay que dibujar el cielo, hay que trazar el camino para cuando tengamos alas celestiales, saber por dónde vamos a transitar. Porque no todos los senderos están encendidos en luz, de tal forma que aún estando en el cielo, debemos de tener claro que aún estando en lo más alto, pueden haber situaciones confusas, tempestades o simplemente vientos en contra. Pero deseamos profundizar más en la visión profética que la madre celestial hoy nos ha dado. Aparece la luna al revés, tres de oros, dos de espadas, caballero de oro y la carta del seis de espadas al revés. Como pueden ver, dibujar el cielo, aparece la luna al revés. Nos revela esta carta que cuando vamos ascendiendo hacia lo más alto también pueden aparecer aquellos que con sus colmillos afuera estén babiando y deseando todo lo que es nuestro. Aparece la carta del tres de oro, habla de dibujar el cielo. Esto tiene que ver con que si hemos trazado un horizonte, si hemos trazado un rumbo y todo se vino al suelo, es el momento para fortalecernos más, es el momento para sentir que las estrellas brillan, inclusive por encima de las nubes. Por eso esas dos, digamos, esas dos monedas de oro, aun cuando están sumergidas, hay la esperanza de una moneda que sí se eleve hacia los cielos. Aparece la carta del dos de espada. Esta carta hace referencia a que pueden haber dos sentidos en la vida, uno fácil pero corto y otro más difícil pero ancho y amplio. Hoy, en cuanto a dibujar el cielo, el sentido ancho y amplio se nos abre, para que ayudemos a todas y todos aquellos que están perdidos, que están sumergidos en la violencia, a que sientan inspiración por el bien, a que sientan inspiración por vivir bajo el mandato del bienestar común. Hablando de líderes, miren quien aparece, es el caballero de oro al revés, este caballero de oro al revés, o caballo de oro al revés, nos hace referencia a que puede tardar un poco la vida para darnos los frutos que nos anhelamos y los frutos que merecemos. Por lo tanto, amigas, amigos, es menester que tengamos claro, que tengamos presentes verdaderamente cada día sembrar, puede haber un corto, un mediano y un largo plazo. Hay frutos de todos los tipos y hay tiempos, diferentes tiempos para recolectarlos. Está apareciendo la carta del seis de espada al revés, esta carta hace referencia precisamente a la capacidad en cuanto a dibujar el cielo. Dice que puede haber, aún en el cielo puede haber tormenta, pero a pesar de que aún en el cielo exista tormenta, nosotros cada día debemos de tener la visión clara, nosotros cada día debemos de tener la agudeza mental, ¿sí? Para no dejar que le enfoque en lo malo, marque nuestras vidas, dañe nuestra existencia terrenal, no, para nada. Siempre nuestro enfoque, amigas, amigos, debe estar marcado por el enfoque del bien, del bienestar personal y el bienestar colectivo. ¡Qué bonito mensaje! ¿Verdad? Es verdaderamente hermoso. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde mi grupo de Facebook Pensamiento Dorado y también desde www.welcomemed.blogspot.com Muchas bendiciones a todos. Bendiciones Amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el maravilloso horóscopo Sagitario Septiembre 2018 Amor Solteros Expresado por los cielos Certificado por la Carta del Ciclo al revés El Sol al revés y la Sota de Basto Serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto llegarán dichas tres cartas para certificarle la información a su vida pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlos en el amor soltero Sol en Casa 3 encontrar una perla en medio del mar puedes señalar tu sonrisa Sol conjunción Mercurio Conversar para conocer un nuevo amor Sol Trino Plutón Soñar con el amor más sublime e inspirador podrá marcar tu sendero Ahora sí Sagitario prepárense hoy para recibir la visión profética de los cielos para su vida la visión profética celestial para su existencia terrenal es una revelación de los cielos para usted se dice que así como aquella persona que está en medio de un lago infectado un lago infectado por tiburones es un lago que verdaderamente esta persona está allí como luchando para tratar de salvarse agarra una cuerdita que le llega de los cielos pero la cuerdita es verdaderamente frágil y se rompe así que a esta persona le toca verdaderamente dar lo mejor de sí para encontrar la fórmula para sobrevivir en medio de esa cantidad de cocodrilos así usted también como persona en el ámbito de su entorno del hogar especialmente en la comunidad podrán haber problemas personas que se creen más importante personas que se sienten con la autoridad suficiente para imponerse pero a pesar de todo eso usted como persona tendrá los escudos de luz para proteger su hogar sentirá deseo de abrirse paso para encontrar una relación de pareja marcada por la ingenuidad una relación de pareja que esté marcada por el afecto una relación de pareja que esté marcada por la comprensión de tal forma que si usted se encuentra ese tipo de personas subjetivamente en su interior te sienta deseos basados en el éxito del amor que ha tenido sienta sienta deseos de continuar sienta deseos de salir adelante la visión profética de los cielos hoy está certificada por el juicio al revés juicio al revés que hace referencia a aquellas personas que se porten de manera agresiva hacia usted juicio al revés y usted también podrá estar muy enterado de las noticias de la prensa de la internet y se podrá dar de cuenta de la gran violencia que hay en el mundo también le preocupará la inflación global los problemas económicos del mundo y ver que prácticamente el mundo está paralizado mientras hay grandes personas que sufren la carta del sol al revés habla de la posibilidad de que usted encuentre una persona de manera fortuita es decir un encuentro en la calle en un restaurante un encuentro en una heladería y sencillamente comiencen a comer juntos un helado y se habrá la posibilidad para usted de un nuevo amor cada palabra que han revelado los cielos hoy para su vida ha sido certificada de forma gráfica y escrita por esas cartas que ve en pantalla por esas cartas que están apareciendo en pantalla así de simple así de sencillo para que usted reciba su horóscopo certificado de forma gráfica y escrita pero hay más hay más está apareciendo y señor la carta del juicio al revés veala en pantalla es una carta muy potente es una carta verdaderamente potente vamos a conectarnos con la visión profética de los cielos hoy asociada a la carta del juicio al revés es una visión profética celestial para su vida para su existencia terrenal se dice que así como aquella persona que camina por un sendero bastante oscurecido es una especie de charco pero al caminar verdaderamente encuentra ciertos cocodrilos que intentan ir desgarrándolo ciertos cocodrilos que intentan hacer que vaya perdiendo valor y fuerza así usted también como persona especialmente en el ámbito de su comunidad quizás usted sale a correr pasear y observa personas que lanzan la basura al piso observa personas verdaderamente desconsideradas con malos modales maleducados que ni siquiera dicen los buenos días ni siquiera dicen las buenas tardes a lo cual usted podrá cruzarse de brazos y sentir la interrogante en su mente qué está pasando con las personas que rodean mi comunidad mi hogar falta de desorganización falta de organización en su comunidad especialmente en todo lo vinculado a la disposición de la basura y el control y la seguridad personal muchos me estarán preguntando pero enrique porque la carta del juicio hoy está al revés la carta del juicio el día de hoy está al revés porque hace referencia a que aun cuando usted tenga que sumergir su cabeza en lo profundo del pantano para tratar de descubrir los tesoros que hay en su vida usted sentirá valor para hacerlo usted tratará aun cuando parezca que cualquiera podría perder la esperanza el sentido de la vida y la alegría usted estará dispuesto como persona a encontrar los tesoros de la vida para de esa forma de esa manera avanzar encontrar los tesoros de la vida para de esa forma sentir que todos los golpes que usted ha llevado en su vida sencillamente lo han ayudado a crecerse mucho más ahora bien está apareciendo la carta del sol de oro al revés prepárese para recibir la visión profética de los cielos hoy asociada a la carta del sol de oro al revés es una visión profética celestial para su vida para su existencia terrenal habla de la posibilidad de que usted se dice es una visión profética de los cielos se dice que así como aquella persona que decide arreglarse mejorar su higiene su forma de vestirse fortalecerse alimentarse bien mantener su trabajo aunque quizás no gane lo que quiere para de esa forma abrirse a una nueva relación de pareja y encontrar en una relación de pareja nueva un apoyo una persona en la cual confiar y viajar por el mundo así usted también como persona logrará encontrar que desea cuidar a su familia sobre todo si usted ya tiene hijos pero está soltero o soltera y ya tiene los hijos pero desea abrirse a una nueva relación de pareja con la cual usted sienta satisfacción personal una nueva relación de pareja con la cual usted sienta verdaderos deseos de vivir cada día una nueva relación de pareja que sea para usted que represente para usted la posibilidad real y verdadera de ayudarse mutuamente de abrazarse en una montaña en lo alto una montaña mientras al observar las estrellas simple y sencillamente sienten que son el uno para el otro muchos me estarán preguntando enrique explícame porque la carta del sol está hoy al revés la carta del sol está al revés porque está siendo referencia a una persona que aun cuando le ha tocado sufrir la desilusión el desengaño le ha tocado sufrir la deslealtad le han sido infiel sabe apartar aquella persona que le ha sido infiel o que la ha traicionado para abrirse un nuevo amor sin precaución sin miedo sencillamente abrirse a un nuevo amor con gran voluntad en su corazón está apareciendo hoy la carta de la sota de basto prepárese para recibir la visión profética de los cielos hoy asociada a la carta de la sota de bastos es una visión profética celestial para su vida si sota de basto se dice que así como aquella persona que tiene voluntad fuerte así como aquella persona que le toca soportar grandes retos en su vida así como aquella persona que le ha tocado esquivar lo que ha tenido que esquivar porque también se ha encontrado personas algo alocadas que no tienen ningún tipo de precaución pero usted si tiene gran visión de vida gran visión de futuro y gran visión de la trascendencia de los actos así usted también como persona podrá encontrar que siente gran voluntad personal así que si encuentra una pareja simple y sencillamente podrá ser un guía a partir de la voluntad personal que usted posee usted podrá ser un orientador a partir de la voluntad personal que usted posee usted podrá ayudar a su pareja si logra encontrar ese encuentro fortuito en el amor usted se sentirá en disposición real y verdadera de ayudar a su pareja a abrirse al sendero sobre todo al sendero de la vida sobre todo se observa que su pareja o esta persona que usted está conociendo ha perdido el trabajo y con ello también ha perdido la ilusión de la vida ha perdido el deseo y las ganas de vivir entonces usted como persona verdaderamente será sabia y podrá decirle yo estoy aquí para apoyarte entendiendo que quizás en un futuro usted también esté mal quizás en un futuro usted también se sienta mal y encuentre en su pareja que hoy está algo caída en esa persona que usted puede empezar a conocer que en un principio aparenta estar algo caída encuentre que en un futuro esa persona sea un elemento de voluntad y de fuerza para usted también fin del horóscopo vamos ahora conectarnos con la energía de la más sublime la energía la más bendecida es hoy nada más y nada menos que la madre celestial si señor vamos a prepararnos para recibir la visión profética de los cielos de la madre celestial la madre celestial el día de hoy nos hace referencia a la importancia de prepararnos si señor la importancia de estudiar nos habla hoy la madre celestial que importante es el estudio para la madre celestial dice que debemos de tener voluntad tener una gran voluntad personal para estudiar guardar algunos recursos es importante también para los gastos la inversión no es un gasto es una inversión debemos de tener voluntad personal guardar recursos para destinarlos a ello y por supuesto por supuesto tener verdaderamente claro que todos esos conocimientos deben ser aplicados deben ser aplicados para ayudar al bienestar del prójimo y como consecuencia lógica obtendremos reivindicaciones para nuestra vida personal pero hay más está apareciendo la carta hoy del 10 de basto nos habla acerca de estudiar vamos a complementar con las cartas la luna 3 de basto 2 de basto al revés y aparece por último el caballo de oro al revés bueno miren lo siguiente el 10 de basto hace referencia el 10 de basto hace referencia a la importancia de entender que la vida no es sencilla la vida tiene sus complicaciones y es menester y es orgullo personal buscar la manera de resolver los problemas de la vida con sabiduría y hablando de resolver problemas miren quien aparece la luna la carta hoy de la luna nos hace referencia que el camino puede estar plagado por espina el sendero que nos ha tocado vivir en la vida puede estar plagado por espina solo hay un camino estrecho de luz camino estrecho de luz que tenemos que saber determinar para organizar bien nuestras ideas hablando de estudiar aparece hoy la carta el 3 de basto al revés esta carta nos revela que muchas veces estudiando hay quienes estamos estudiando doctorado hay otros que están realizando estudios de maestría hay otras personas que están estudiando estudios profesionales hay otras personas que están estudiando estudios técnicos estudios de bachillerato conocido en eeuu como high school pero a pesar de todo ello amigas amigos es menester y es importante que tengamos verdaderamente en cuenta que nosotros como personas tenemos que comprender que los estudios van a requerir dedicación los estudios para que sean verdaderamente efectivos van a requerir nuestro esfuerzo personal mire por ejemplo en el doctorado les cuento mi experiencia en el doctorado bueno hay que realizar estudios científicos escribir artículos científicos realizar cursos de otros idiomas presentar la tesis que sea actualizada superior a seis años no puede tener más de seis años de antigüedad requiere asistir a clase entonces vemos amigas amigos que estudiar requiere sudarse un poquito la gota gorda de la frente aparece la carta del dos de bastos al revés esta carta nos hace referencia a la importancia de prepararnos bien alimentarnos bien estudiar es un momento muy importante es casi que un momento sagrado porque nos lleva al encuentro podríamos decir en astrología mundana con el planeta júpiter es el momento de la expansión de nuestras vidas es el momento en el cual llegaremos a conocer a otras personas a otros profesionales con títulos universitarios y que tienen experiencias propias y seguramente el compartir de saberes nos enriquecerá cada día estamos cerrando con la carta del once de oro al revés el caballo de oro al revés indica la importancia real y verdadera de que una vez que hemos alcanzado el título universitario véanlo bien porque esto debe de quedar plasmado para la historia de la humanidad dice la esta carta que una vez que hemos alcanzado el título universitario las cosas no quedan allí allí es cuando empieza verdaderamente el sendero allí es cuando empieza verdaderamente el camino por lo tanto tenemos que tener claro que no nos podemos desgastar a un punto extremo al punto de aniquilarnos no tenemos que mientras estudiamos guardar fuerzas para el futuro porque el futuro será de aquellos que estudien hoy que bonito verdad un aplauso para todas y todos los que hoy en día a pesar de un mundo tan convulsionado siguen estudiando y un aplauso hoy se lo merecen todas aquellas personas que cada día se conectan con esta energía de luz de astrología y tarodiamantes una gran bendición es una bonita bendición recuerden amigas amigos este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde el grupo de facebook pensamiento dorado y también desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos amigas 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 ass as as se un a o a Gracias.